Esto es norteamericano, ¿qué están pidiendo? Bueno, pues están pidiendo que vengan las tropas norteamericanas, ahí puede haber un punto en común, y ellos vendrían como parte de los marines, o detrás, posiblemente detrás de los marines. Ahí, en el siglo XXI, en el 2006, también es un caso bastante atípico. Yo, puede ser que en otro lugar del mundo se dé, no lo dudo que pueda ocurrir, pero es bastante atípico que se dé de esa manera abierta. ¿Y cuál es la otra variante de este neonexionismo, en mi opinión? La recuperación de propiedades. ¿Por qué razón? Porque ahora estos son norteamericanos, que por la ley, llámese Hemsburton, la ley de la esclavitud, como la definió el compañero Raúl, establece que todos los norteamericanos, no en el momento de las nacionalizaciones, todos, aunque se haya hecho ciudadano después, tienen derecho a reclamar propiedades en Cuba. ¿Y qué sería esto? Bueno, en este concepto son norteamericanos, que vendrían a recuperar propiedades, como norteamericanos, para ponerla en función del imperio. Y ahí voy a otro punto, que es que en el siglo XXI, que yo creo que debe tenerse en cuenta, los mecanismos de dominación no son iguales que los del siglo XIX, el principio del siglo XX. Por ejemplo, la utilidad estratégica de las bases que se discutían en 1902, ya en el mundo de hoy, en la tecnología militar de hoy, no es igual. Otra diferencia, los mecanismos de dominación son más duros, más efectivos, pero distintos, más sutiles. Son económicos, financieros, tecnológicos e industriales. ¿Qué quiere decir eso? Que el imperio tiene países que son virtuales colonias por estos mecanismos. Controla sus votos, nosotros hemos visto casos aquí. Controla su gobierno, pero sin embargo no tiene necesidad de tener colonias, y se quita de arriba el peso que significaría la carga social que conlleva una colonia. No tiene que construir una carretera, no tiene que administrar la salud, no tiene que preocuparse por las escuelas. Eso no le preocupa. Para eso están los organismos económicos estos, FMI y bancos, que se encargan de que desmantelen esos programas y se dediquen a pagar deudas y más deudas. Esos mecanismos hacen, dominan a los países, los controlan, pero no necesariamente, en mi opinión, en ese sentido clásico de la colonia, de siglo XVII, XVIII y XIX. Y yo creo que, ¿qué marca? Bueno, que estos neonexionistas norteamericanos, yo siempre insisto, no solo en esta discusión, en otras, y tú lo sabes, que cuando vemos a los congresistas estos, son congresistas norteamericanos del Congreso Federal de Estados Unidos y que responden a las leyes y son norteamericanos, incluso ya algunos nacidos ahí en Estados Unidos. Yo pienso que eso hay que, no es ocioso recalcarlo y repetirlo para que se tenga una idea de a qué nos estamos enfrentando. Pero ahora mismo, cuando fueron a ver al presidente Bush, en esta circunstancia, a principio de agosto, la discusión esencial parece ser las propiedades que van a reclamar después también. Ahí está, es lo que te decía. Incluso dicen que Bush le dijo, de las propiedades hablamos después, como diciendo, bueno, hasta Bush se dio cuenta de que era un poco... Hay una comisión de reclamaciones, hay miles de reclamaciones que incluyen viviendas que van desde la Manzana de Gómez hasta centrales, lugares que son círculos infantiles, lugares que hoy son escuelas, hay ejemplos que están documentados de reclamaciones de ese tipo de lugares y eso es lo que buscan este nuevo anexionismo, que es adaptado a las formas de dominación del siglo XXI, en mi opinión. Yo quiero introducir esto porque me parece que pone un poco en el 2006 en contexto de este fenómeno que históricamente fue evolucionando así, pero que ha llegado en este momento a esto. Ahora, lo que sí nadie puede tener la menor duda, que tanto la caricatura de aquí como la caricatura de Javami, como lo que yo llamo los neoanexionistas, todos ellos desean eso, la anexión, depender, ser dirigido, porque puede ser que alguno diga no quiero ser parte de, pero que me paguen y me manden, que de hecho no es más que una actitud anexionista más acorde con el siglo XXI, que me paguen y me manden, que me compren y yo obedezco. ¿Y eso qué cosa es? Bueno, es el neoanexionismo enmascarado de una nueva forma, pero en esencia y con mucha menos altura también, y lo repito por tercera vez, es la evolución histórica o la involución histórica de esto que acabamos de ver. Gracias, Taladri. Yo creo que sobre todo la respuesta está en la historia y en el presente. Si se quiere saber qué nos toca, la pseudo república que hubo hasta el 59 en el pasado, y si se quiere saber en el presente, sencillamente mirar lo que está pasando en Irak. Pero yo quería leerles, porque me acaba de entrar un cable que me parece interesante, ya que hay gente que manda proyectos anexionistas al Congreso de los Estados Unidos, es posible que en el sur de los Estados Unidos alguna gente diga, bueno, alguna vez nos fuimos parte de este país, ojalá pueda alguien ocuparse de nosotros, puede ser la gente de Luisiana, ¿no? Dice que después de casi un año, se va a conmemorar a finales de agosto, ahora el día 29, del paso del huracán Katrina persiste la amenaza de una nueva catástrofe en New Orleans, pues esa ciudad de Estados Unidos sigue expuesta a inundaciones de casi dos metros y ocurre un fenómeno similar, han dicho los expertos. Sus maltrechos diques, que han sido reparados solo temporalmente, podrían desbordarse, y eso produciría grandes inundaciones, advirtió hoy el jefe de ingenieros de construcción del cuerpo, de ingenieros del ejército de Estados Unidos, Don Bashan, en una mesa redonda en Washington. Es decir, que del drama de los pueblos negros, de los pueblos pobres de Estados Unidos, no se ocupa absolutamente nadie, ese sería exactamente el capítulo que evidentemente nos tocaría, y lo sabemos por la historia y por el presente. Voy ahora hasta el servicio informativo de la televisión, porque allí tenemos una colaboración también del historiador de la ciudad, la opinión de Eusebio Leal, que nos llega a esta mesa redonda, para opinar también sobre el nuevo nexionismo, el lugar en la historia y la respuesta también del pueblo de Cuba. En su preciosa obra de investigación y análisis sobre las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que se publicó bajo el nombre de Historia de la enmienda Platt, el doctor Emilio Roy de Leusenring, maestro mío, esta fue su casa, realizó un análisis profundo de las relaciones cubano-norteamericanas. Explicó con razones muy fundamentadas las apetencias imperiales del Estado norteamericano desde su surgimiento y las que tienen que ver directamente con la isla de Cuba y con la expansión probable, posible y futura sobre el Caribe americano. Este libro es solamente una pieza en una larga obra historiográfica que podíamos llamar una tradición antiimperialista, que se va a consolidar precisamente en un opúsculo que llevó este mismo nombre, Tradición antiimperialista en nuestra historia, en que él escoge el pensamiento a través de cartas, escritos, manifestaciones, discursos, tanto de Félix Varela, José Martí, Calixto García, Antonio Maceo, Máximo Gómez, y describe una parábola perfecta de lo que ha sido una conciencia nacional de cara al problema principal de nuestra política exterior, que ha sido esa relación con Norteamérica. Una relación que en el periodo en que fuimos una parte de España como su colonia, se acentuó y creó sucesivos conflictos en las relaciones entre Estados Unidos y la corona española. Si observamos la historia en este libro, la enmienda Platt, vamos a ver, sin embargo, como siempre existió dentro del Estado norteamericano, dentro de la nación, dentro de la prensa, dentro de las instituciones culturales y científicas norteamericanas, una inclinación por parte de notables personalidades a favor de Cuba, defensores valientes y constantes de la causa de Cuba, de su independencia, de su total soberanía. En el tiempo en que se dibujaron sobre nuestra tierra los principales rumbos del pensamiento cubano, en el tiempo en que con sus múltiples matices, anexión, reforma o independencia, se debatieron hasta llegar a ser, en un momento oportuno, una disyuntiva sin remedio, los anexionistas intentaron una y otra vez sobreponerse al sentimiento independentista y sopocarlo, y planteando a veces con voces ingenuas, a veces con actitudes infantiles en política, que Cuba estaba llamada por un dictado de la providencia a ser una estrella más de la constelación norteamericana. Gracias por ver el video.